Mueble Bucaramanga y la Galería Bucaramanga siempre para esta época navideña premia a su clientela. Por el mes de diciembre tendremos grandes descuentos y promociones. Pero siguen las buenas noticias. Este 24 de diciembre Mueble Bucaramanga y Galería Bucaramanga premia a su destituida clientela. Y participan todos los que hayan comprado en los meses de octubre, noviembre y diciembre con el número de su factura.